...con el último caso, vaya usted, ahí están las imágenes que le mostramos ahora. ¿De qué se trata? Vecinos del lugar conocido como la Granja Lucita, esto en jurisdicción de Santiago Zacatepeques, se sorprendieron esta mañana a localizar en un terreno baldío un costal. En el interior habían cuatro bolsas con restos humanos. Este macabro hallazgo definitivamente rompió con la paz de ese lugar. Según un vecino, él se encontraba limpiando cerca de su terreno cuando se percató que estaba ese costal en ese lugar y por el fétido olor supuso que se trataba de un animal muerto. Pero cuando se acercó, se pudo percatar que lo que se encontraba en ese lugar realmente era el cadáver de una persona. Se cree que fue desmembrado. El cuerpo, por supuesto, fue trasladado a la morgue de la antigua Guatemala después de que llegaran cuerpos de socorro y, por supuesto, el Ministerio Público. La idea ahora es que alguna persona se acerque a ese lugar con el objetivo de reclamarlo, de tratar de identificar a la víctima algo determinante definitivamente para avanzar en la investigación de este caso. Lo que sí es cierto es que la Policía Nacional Civil ya investiga este caso también. Rápidamente se accionaron varios anillos de seguridad en ese lugar esta misma mañana con el objetivo de encontrar algún indicio que pudiera llevar a las personas sospechosas, a la captura de las personas sospechosas de haber cometido el crimen. También se cree que el crimen pudo haber sido cometido en otro lugar y únicamente utilizaron ese sitio para abandonar el cadáver. Los vecinos de ese lugar, como le indicaba al inicio de esta información, se mostraron consternados. Ellos aseguran que en ese sitio, afortunadamente, no se reportan constantes actos vandálicos y esto viene a romper con todos los esquemas, con la paz a la que ellos están acostumbrados en ese lugar. Aprovecharon la presencia de los fiscales del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil para solicitar permanencia presente ahí de la Policía Nacional Civil con el objetivo de erradicar los hechos delincuenciales. Aunque, les repito, como bien lo indicaron ellos, afortunadamente en ese sitio no es constante.